En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-0606. A Evaristo lo conozco hace muchísimos años. Tenemos raíces parecidas. Los dos creemos que la única forma de lograr resultados, lograr objetivos, generar ascenso social, generar bienestar, generar alegría, es trabajar. Y por lo tanto esas raíces de bien inmigrantes, como es Peñarol, inmigrante italiano, que vino aquí, que vino con una mano atrás y otra adelante, como es el origen de nosotros dos, de nosotros tres con Walter, que vinimos de abajo, pero que no hicimos ni de la colecta, ni hicimos del asistencialismo nuestra forma de vida, sino que por el contrario creemos que es a través de los valores, del esfuerzo y del trabajo, donde se van a generar soluciones reales. Y nosotros somos cuatro personas que no vivimos de promesas, porque nuestra vida no fue una promesa. Y yo creo que en los momentos históricos que viven las instituciones deportivas, no se puede vivir ni de la promesa fácil, ni de la ilusión que solamente esté basada en una expectativa y en un voluntarismo. Los clubes, los países, las personas, las familias, crecemos desde el trabajo, crecemos desde el esfuerzo, crecemos desde los objetivos posibles y principalmente cuando se tiene credibilidad sobre las acciones probadas en la vida. Y por eso cuando hablamos con Evaristo para mí es un placer enorme y me siento en casa porque tenemos la misma actitud ante la vida. Saber que Peñarol es una actitud también ante la vida, sobreponerse a la adversidad, sobreponerse a las dificultades y en los momentos difíciles no ir por el camino del facilismo, de la crítica, que es hueca y que no tiene sentido, sino en los momentos de mayor adversidad es cuanto más hay que trabajar. Por eso todos sabemos que en la elección pasada este grupo de personas no votó en Peñarol las mismas cosas que votamos Walter y yo. En la elección pasada la mayor parte de ustedes tomó legítimamente otra opción en Peñarol porque ustedes entendían con absoluta legitimidad y con convicción y creencias que había otra forma de expresarse electoralmente. Hoy el club está en una decisión histórica. Es la primera vez en 70 años que no vamos a tener esos apellidos ilustres que nos dieron tanta gloria y que nos hicieron tan orgullosos de ser hincha de Peñarol. No va a estar el contador Gastón Guelfi, un ganador nato. No va a estar mi maestro Don Washington Cataldi enseñando que en Peñarol se barre para adentro. No va a estar el contador José Pedro Damiani. No va a estar Juan Pedro Damiani. Y por lo tanto de un modelo en el cual los liderazgos personales generaron tanta grandeza y tanta gloria y eran hijos de otro tiempo hoy nos encuentran en un momento en el que tenemos que sustituir una forma de gobierno por otra totalmente distinta que esté basada en dos pilares. Firmeza en las decisiones y trabajo en equipo. Firmeza en la conducción pero sabiendo también que a través de delegar en las mejores personas y las mejores ideas sin preguntar de dónde venimos sino teniendo en común a dónde vamos es que Peñarol va a seguir gestando gloria. y eso es lo que hicimos con Evaristo. No nos preguntamos de dónde veníamos coincidimos en a dónde vamos y coincidimos que no hay modelo de club que esté basado en ilusiones y promesas huecas y vacías que todos queremos ser campeón de las libertadores campeón del mundo campeón uruguayo que todos queremos un proyecto económico autosustentable que todos queremos que el club sea cada día más grande el asunto no es definir el qué el asunto es determinar cómo y esto es el tema central en la elección no definir qué queremos porque todos queremos gloria todos queremos hacer grande a Peñarol todos queremos títulos internacionales todos queremos que deportivamente Peñarol esté en los mejores lugares no del Uruguay, del mundo el asunto es cuál es el camino el asunto es cuál es el rumbo y por eso cuando hablamos con Evaristo cuando hablamos con este grupo de personas porque cuando nombro a Evaristo no nombro solamente a Evaristo nombro lo que significa y el trabajo que hay atrás de una cantidad importante de personas que nuclean y que le dan esencia a este movimiento no nos preguntamos qué votamos la elección pasada ni la otra, ni la anterior, ni la de más allá nos preguntamos cómo en este modelo nuevo de transición política del club nos podemos juntar para soñar juntos un nuevo Peñarol pero soñar sobre la base del trabajo y de gente probada de gente que no venga a aprender sino que venga a volcar toda la experiencia y el conocimiento de tantos años en muchos rubros de la vida cualquiera de los cuatro que está acá sabe con mucha claridad de qué vive qué hace en qué trabaja y a qué dedica las 24 horas de su tiempo y nos parece que eso es muy bueno para los peñarolenses y es bueno para la sociedad uruguaya porque tenemos que seguir cultivando desde el club valores para toda la sociedad somos un cuadro de fútbol y queremos salir campeones pero también tenemos un compromiso con la sociedad de seguir generando valores de generar valor agregado de generar una vidriera que todos los niños y los juveniles puedan ver cómo hay una comunión entre dirigentes, jugadores jugadores clase A jugadores de las formativas y eso es una de las cosas que conversamos con la lista 21 para estar juntos en este nuevo proyecto me siento también como en casa porque hay incorporaciones en este nuevo movimiento político que se generó en la fórmula que excede de donde venimos con Walter somos parte de la conducción que ganó la elección pasada y que generamos una cantidad de cosas que son indiscutibles para el club pero hoy no estamos en un momento de decir qué se hizo estamos en otro momento histórico de consolidar lo que se hizo y seguir creciendo en ese mismo camino con seguridad con credibilidad y con firmeza y por eso cuando veo Contador Guerra veo trabajo veo formación veo dedicación horas que él le ha dedicado al club con un conocimiento muy claro de cómo no solamente es la normativa sino cómo es el movimiento real del fútbol local pero principalmente del fútbol internacional que es a donde puede y hacia donde tiene que tender el Uruguay veo también a Luisito nadie lo va a descubrir trabajando denodadamente en el consejo directivo no pensando en cuántas veces salía en la televisión o podía ser vedette sino pensando en cómo podía aportar desde su lugar en el consejo directivo cuando le tocaba entrar para hacer y para aportar ideas para que Peñaló pueda crecer veo en la lista 21 a Gastón Tealdi hombre clave hombre clave en la asociación uruguaya de fútbol un trabajo de Gastón que la primera cosa que tenemos que decir y por eso vamos a potenciar a Gastón en la asociación uruguaya de fútbol es porque Gastón es solo hincha de Peñarol y solo defendió a Peñarol y por eso como es solamente hincha de Peñarol y 100% mancha es que entendemos que Gastón es una pieza clave importante en el futuro del club y es que entre todos podemos ganar la elección porque es joven porque genera renovación porque está en una edad ideal para poder seguir aportando porque siempre ha sido hincha de Peñarol solo de Peñarol y ha trabajado para el club porque todos le reconocemos que aún viniendo de un lugar distinto cuando nos juntamos para trabajar lo hicimos en equipo abiertamente pensando solo en el club pensando en el futuro y no ha transitado hasta ahora en otro camino que nos sea en defender el club y así podría nombrar a todos y cada uno de los aquí presentes dejo un lugar especial para Betingo y por eso lo nombro y lo dejo al final porque ha trabajado porque ha sido un hombre que le ha aportado al club desde su lugar desde su trabajo en la comisión de pases y contrataciones algo muy importante para todos los peñarolenses que es un sentido de unidad cuando nosotros decimos que queremos un gobierno de unidad no es para transmitir mensajes o transmitir ideas vacías de contenido de la unidad se desprenden muchas consecuencias prácticas si hay unidad hay más peso político si hay unidad hay más fortaleza porque como podemos decir que alguien tiene que tener más peso político cuando lo que se ve sembrado y sale es división enfrentamiento no conozco ningún país ninguna institución que tenga peso dividido si conozco como se crece de la unidad como se crece determinar las divisiones no conozco no conozco como se crece de la unidad no conozco